¡No! ¡No, no, no! ¡Estoy acorralada! ¡Estoy acorralada! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Casi me come ese cabezón! ¡No puede ser! ¡No! ¡Malo, malo, malo, malo! Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Gory y hoy nos encontramos en un juego súper raro que se llama Escapa de la Cabeza de Felipe o Corre de la Cabeza de Felipe, algo así. Pero yo le voy a poner Escapa de los Cabezones. En este juego, chicos, hay varios niveles. Yo voy a entrar al número 2 y lo que tenemos que hacer... Bueno, voy a entrar aquí primero. Lo que tenemos que hacer, chicos, es sobrevivir a aquellas cabezas que se ven por allá. ¿Sí las vieron pasar por el pasillo? Así que, bueno, vamos a intentarlo. Pero antes les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales que se encuentran abajo de la cajita de mi información. También recuerden que tenemos la página de ventas KarimJuega.com donde van a encontrar todos nuestros productos que la verdad están súper padres. También tenemos la tienda física en Monterrey, Nuevo León. La dirección se los voy a dejar aquí abajito por si andan por acá, por estos rumbos, pues, para que vayan a visitar el local. Así que, sin más, chicos, pues, vamos a comenzar con esta loca aventura. ¡Sí! ¡Oh, no! Miren, chicos, ahí están dos cabezones. ¡Ay, no, mamá! A ver, vamos a aventarnos. ¿Nos persiguen o no? ¡No, no nos persiguen! Ok, a ver, estamos como en un tipo laberinto. Y lo que tenemos que hacer, pues, ya lo dije, es sobrevivir a esos cabezones. ¡Ay, acá están otros cabezones! ¡Oh, no, oh, no! Pero están quietos. No se mueven. O sea, según yo había visto que estos cabezones te persiguen por todos lados. ¡Ay, mamá, qué miedo! Eso se llama Felipe. Oigan, ¿pero por dónde salgo? ¿Qué onda? Estoy algo confundida. ¿Por dónde tengo que salir? Que alguien me ayude. ¿Y los cabezones se quedan quietos o qué? ¿Por qué nadie viene a mí? Bueno, así está mejor, ¿no? Para que me vienen a buscar. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me arrepiento de lo que dije! ¡Me arrepiento de lo que dije! ¡Oh, no, oh, no, 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 no! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ay, no, por acá no tengo salida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ya, ya me están siguiendo los cabezones! ¡Uy, uy, uy, uy! Ok, creo que lo he logrado, lo he logrado. Ok, a ver, vamos por buen camino. Necesitamos salir de este lugar, chicos. ¿Por dónde me tengo que ir? ¿Por dónde me tengo que ir? A ver, ¿podemos saltar? ¡No, no, no! Ese cabezón está ahí tapando todo. ¿Cómo se supone que voy a salir por ahí? A ver, tenemos que buscar otra... ¡No! Ahí también están tapando todo. A ver, ¿por acá? Ok, por acá, por acá, por acá. Vamos a trepar esto de aquí. ¡Oh, miren, tenemos un checkpoint! Ok, vamos a seguir bajando y a encontrar la salida. Y, chicos, no sé si lo voy a lograr o no. Mamacita, mamacita, mamacita. A ver, ¿qué es esto? ¡Oh, sí! ¡La salida! Deja tu dedito para arriba si no quieres que el cabezón de Felipe te persiga por la noche. ¡No! A ver, vamos al siguiente nivel. ¿Qué son estas puertas? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! Ahí viene el cabezón. ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿para dónde tengo que ir? ¡Ay, mamá, me espanta ese chico! A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para dónde me tengo que ir o qué? Ahí hay un cabezón. ¡Uy! ¡Oh, no! Estoy atrapada aquí, chicos. ¡Ay, miren! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Dale like! ¡Dale like! Oigan, pero ¿a quién se le ocurrió...? ¡Ay, ay, ay! ¿A quién se le ocurrió hacer estas cosas tan feas? ¡Ay, mamacita! ¡Ay, no, no, no! Aquí viene este cabezón. ¡No, no, no, no! ¡Estoy acorralada! ¡Estoy acorralada! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por dónde me escapó? A ver, vamos a intentar... ¡Uy! ¡No! ¡Ay, me ha atrapado el cabezón! Ok, entonces vamos a volver a intentarlo, amigos. Ok, 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 aquí está un cabezón. Tenemos que encontrar la forma de salir aquí. ¡Ay, ay, no! Este cabezón me ha vuelto a atrapar, chicos. ¡No puede ser! Ok, vamos. La tercera es la vencida, la tercera es la vencida. Ya tenemos que encontrar la salida para escapar de estos cabezones. Ok, aquí anda un amigo. Amigo, estás perdido igual que yo. Amigo, no me digas eso que estás perdido. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está un cabezón. Vente para acá. Ey, cabezón, vente para acá. Necesito que se venga para acá para yo poder ir por aquel lugar. A ver, vente por acá. Ey, persígueme. ¿Puedo pasar? ¡Ah, sí puedo pasar! Sí puedo pasar. Ok. Ey, mamacita. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, aquí hay un checkpoint! Aquí fue donde perdí la vez pasada, en el pasillo de allá. Ok. ¿Y ahora? ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Esta banda se mueve, chicos. Ok, ok. Vamos por acá. Listo, perfecto. Ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Otra vez acá? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Rápido, Karina! Chicos, eso estuvo muy cerca. Casi me come ese cabezón. No puede ser. ¡No! ¡Malo, malo, malo, malo! ¡Malo cabezón! Ok, aquí me tengo que pegar hasta la derecha, chicos, para poderme escapar. Ok, vamos, vamos, vamos. Hasta la derecha, hasta la derecha, hasta la derecha, hasta la derecha. Listo, perfecto. Ahora, acá. Por acá, ¿no? Tiene que ser por allá. Muy bien. Llegamos aquí. Y ya, ya, ¿qué tengo que hacer o qué? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el cabezón? ¡Ah, acá hay un checkpoint! Ok, perfecto. O no me digan que volví a salir a donde mismo. Ay, no estoy entendiendo nada, chicos. No estoy entendiendo nada, amigos. Ay, mamá, casi me agarra ese cabezón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está el cabezón ese. ¡Ay! A ver, hemos pasado por acá, hemos pasado por acá. ¿Acá no hay cabezones? No, no, no. Ok, vamos bien, vamos bien. Pero, ¿dónde está la salida? Que alguien me diga dónde está la salida. ¡Ah! ¡Nivel 3! ¡Nivel 3! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Nivel 3 logrado! ¡Nivel 3 logrado! ¡Séprele! Me gusta el juego de los cabezones, chicos. A ver, tenemos que bajar. No me digan que hay un cabezón ahí abajo. No, ¿verdad? Ok, entonces vamos para abajo. Y a ver, me aviento. ¡Corre, amiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí vienen los cabezones! ¡Corre, amiga! ¡Ahí vienen los cabezones detrás de nosotros! ¡Ay, no, 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 no! Vamos, 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 amiga. ¡Correle! Creo que ya los hemos perdido, los hemos perdido. A ver, mi amiga pasó súper bien, pasó de volada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está mi amiga? ¡No, no, no, no! ¡Me atrapan, me atrapan! ¿Qué es esto, negro? ¡Ay, no, 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 no! Ok, ya no voy a andar experimentando. A ver, bajamos por aquí, subimos por acá, checkpoint. Al menos si nos comen los cabezones, los cabezones nos volvemos a revivir. Ok, vamos a bajar. Y... ¡Chaca, cha, cha, cha! ¡Ah! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, no, aquí está un cabezón! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Los cabezones están aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corri, corre, 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 corre! Ok, perfecto, lo hicimos muy bien. Oigan, ¿y mi amiga? ¡Hala, mi amiga, qué braza ya se fue! ¡Mi amiga super pro! ¡Ah! ¡No se puede salir! ¡Uy! Yo pensé que no se podían salir los cabezones de ahí, de esos lugares. Estos fueron los que me eliminaron, así que hay que tener mucho cuidado. Y ni siquiera sé para dónde tengo que correr. Ah, sí, ya vi, ya vi, ya vi. Ok, vamos, 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 vamos. ¡Uy, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Ay! ¡Ay! Por poco no lo logro, chicos. Cuidadito, no nos vaya a salir aquí un cabezón. ¡Acá está el siguiente checkpoint! ¡Perfecto! Ya alcancé a mi amiga. ¿Quiere decir que este nivel está difícil? Porque, ay, sí, miren, ahí se eliminan. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! Me he eliminado el cabezón. ¡No! ¡Cabezón, cabezón, cabezón! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Uy! Estos muchachos, sí, que son peligrosos. ¡Ay, acá está ya el siguiente checkpoint! ¡Sí! ¡Lo he logrado, lo he logrado, lo he logrado! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ok! Vamos a aventarnos. Ay, no, 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 ok Vamos, 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 vamos Ok, 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 ok Uy, aquí que para dónde Ok, por acá Ay, sube Cori Ay, nivel 4, sí, lo hemos logrado, lo hemos logrado, lo hemos logrado Bien Hemos sobrevivido a las cabezas de Felipe Sí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Un nivel más o qué? ¿Un nivel más? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo sé que ustedes quieren. Yo sé que ustedes quieren. Ok, vamos por el nivel número cuatro, si no me equivoco. Chaca, chachán. Aquí viene detrás de mí. Ok, a ver. Aquí qué... ¡Ay, mamá! ¿Qué es esta cabezota? No, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Ok, ¿y por dónde me tengo que ir? ¿Es por acá? ¿Es por acá? Ni siquiera puedo saltar hasta allá. No, no, ni siquiera puedo saltar hasta allá. Ok, no puedo saltar por ahí. Tiene que ser por acá. ¡Ay, mamá! Mamá, 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 mamá. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ok, 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 ok. Vamos, vamos, vamos. Escaleras, 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 escaleras. Ok, perfecto. Estamos acá arriba. ¡Ay! Me tiembla todo mi corazoncito. ¡Chachón! ¡Ay, no! Miren esto, chicos. Aquí hay varias puertas. Hay que ver por cuál se ve que corremos menos peligro. A ver, vamos a entrar. ¡Ay, aquí! Creo que sí corremos peligro. ¡Ay! Ok, ya. Ya, ya lo hemos pasado, lo hemos pasado. Ahí hay otra puerta. Pero no salimos. Ah, no, 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 no. Ok, vamos bien. Creo que vamos bien, vamos bien. Está medio raro esta cosa, pero creo que... A ver, ¿qué es esto? Una estrella. ¡Wow! Una estrella como la de Mario Bros. ¡Uy! Ay, ¿para acá qué es esto? No sé por dónde tengo que ir. Si es para allá. ¿Qué onda para acá? No, no, no. Para acá no. Para acá no puede ser. Ok, me voy a ir por este lado. Espero que sea el correcto. A ver. ¡Ay! Y se asoma. Se asoman las cabezotas. Ok. Vamos, vamos, por ahí. Vamos, 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 vamos. Ok, 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 ok. No sé ni para dónde le estoy dando. Yo nada más estoy corriendo. Que no me atrapen. Acá hay otra puerta. ¡Ah! ¡Nivel 5! ¡Bien! Le hicimos súper bien, chicos. Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado este juego, no olviden dejarme a muchísimos like. También no olviden suscribirse al canal si es que aún no están suscritos. Compartan este video con todos sus amigos. Y ya lo saben que nos vemos en otro video. ¡Sí! Bueno, amigos, nos vemos. ¡Me despido! ¡Bye, bye! ¡Los quiero un montón!